Se hace necesario abrir las compuertas, dado de que según Cenami, se anuncia tres días de fuertes lluvias en las alturas, que podría desbordar el río Ica. Y vamos a ver qué pasa el día de hoy con esta compuerta Tacaraca. Abrimos la puerta y esperamos hoy que sea para bien levantar las compuertas. Vamos, donde están justamente los que están en estos instantes trabajando, aquí están los héroes anónimos de la compuerta Tacaraca. Bien, aquí está uno de los héroes anónimos, gente que trabaja por el bien de Ica anónimamente. Uno de los jóvenes va a descender para seguir tratando de solucionar el tremendo atoro que se está acá. ¿Qué es lo que van a hacer? El gancho de la compuerta. ¿Van a tratar de colocarlo? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Cómo es tu nombre, hermano? ¿Cómo es tu nombre? ¿Ah? ¿Tu nombre? Fran. Fran, tu apellido. Soy Guaita. ¿De qué zona, Ica? La Salcedo. La Salcedo. La gente de la Salcedo, los aquí, que se acaba uno de los varones, héroes anónimos, va a ingresar al agua, va a ingresar al río, para tratar de colocar algunas armellas, todo lo que se requiere, necesariamente tiene que bajar para colocarlo. ¿Esto es lo que va a colocar, maestro? Sí, sí. ¿Eso es lo que va a colocar, no? Sí, sí, genial. ¿Para qué es lo que va a colocar eso? Para tratar de agarrarlo en el engancho de la compuerta, porque la compuerta tiene unos cables y el cable no resiste la fuerza que hace la... Para colocar eso, para que se pierde. Y está bajando. Está bajando. Miren ustedes la turbulencia de las aguas, ¿ah? Cómo están corriendo las aguas aquí, en este punto de la compuerta Tacaraca. Y el joven de la Salcedo, ¿cómo arriesga su vida en estas condiciones? No hay ninguna autoridad. La gente que está haciendo este trabajo, lo está haciendo de propia voluntad, no son de ninguna entidad pública. Son gente de Factoría Victoria, el señor de este grupo Oasis, que está tratando de solucionar el atoro de las compuertas para seguridad de todos los siqueños. El joven permanece todavía en el agua, miren ustedes, está sujeto por una soga, pero son los grandes héroes que nadie quizás se pudiera enterar antes de esta nota, de que hay gente que arriesga su vida por el bien de la ciudad. Aquí está el joven sacando todo lo que está, la empalizada que se ha formado en esta compuerta número 6, de la puerta número 6, que da justamente donde están los pecanos, que es la que más se va a trabajar para poder levantar esta puerta de este sistema hidráulico. Al medio, pero... Pero ¿cuánto es lo costado? Lo costado, de donde agarra los teores para poderlos sujetarlos, lo han hecho acá abajo. Está mal. Claro. Bueno, vamos a ver. ¿Está tratando de reemplazar el cable por esa trampa que tiene? Ustedes están haciendo de propia voluntad, no prender la entidad pública. No, 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 estamos con ingeniero Massa. ¿Usted, con Pacho Massa, colaborando usted? Sí, sí. ¿El Grupo Asis? Sí, el Grupo Asis. Es importante que gente como usted pueda colaborar para que ICA no se inunde. No, no, no hay ningún problema. Adelante, señor. A pesar de esto, todo esto no es solo un trabajo. Pero están ustedes trabajando desde hace día, lo vemos, usted sería los héroes anónimos de todo este trabajo. Recién ayer nada más se me ha venido. ¿Ayer ha venido? Sí, recién ayer, ya cuando... Lo vemos trabajando día y noche. Ya se han ido ya. ¿Y usted sigue? No, tenemos que levantar la compuerta, esa es la tarea. ¿Susmeta usted? No, tenemos que levantar la compuerta. No, no es que... Es para nosotros un reto. Reconocimiento de parte de ICA para usted eso. No, no, no. Y ahora, ¿cuál es la preocupación? Esta compuerta está cementada. ¿Y qué es lo que tiene acá? Está la arena. Entonces, está pegado. Está sellado. Está sellado. Entonces, nunca por nunca van a poder levantar. Así le pongamos acá. Nosotros vamos a ponerle fierro acá, ejes. Soldado. Soldado, pero eso no nos va a quitar. Ustedes lo van a sacar todo el peso que tiene ahí. Todo el peso acá. Ya está traiendo la electrobomba para desarenarlo acá. Y que nos quede libre acá. ¿Ustedes levantan la compuerta? Tenemos que levantar la compuerta. Muy bien. Sexto día y todavía no puede levantarse la compuerta. Se espera que hoy se pueda hacer esto posible ante el peligro de fuerte carga del agua en el río Ica.